Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Mire, soy el gerente de la casa de alquileres de Rente Palma de Mallorca. Sí. Vamos a ver. Es referente porque tengo aquí un informe de unas multas que se hicieron en un vehículo que tenía usted alquilado. Esto fue en el mes de septiembre. Sí. Quisiera saber si me podías informar de lo que ocurrió. Pues que el GPS nos metió por una calle y luego tuvimos que salir, nos metimos para adentro y decíamos, uy, esto está muy estrecho, hasta que pudimos salir por otra calle, que ya salimos a una calle ancha. Vale. Ustedes no vieron ninguna placa que indicaba que no se podía pasar porque es una zona peatonal. No. La entiendo perfectamente. El problema está en que esto se lo vamos a explicar a la policía local de Palma de Mallorca. Aquí hay una multa ahora mismo, le digo, a lo que asciende todo lo que son, digamos, los retrasos por no haber sido pagada en su momento, ¿de acuerdo? Sí, pero es que si a mí no me ha llegado nada. Sí, pero que... Que si a mí me llega una denuncia, yo la pago. Sí, pero... Pero si a mí no me llega nada... ¿Usted iba sola en ese vehículo o iba con alguna persona? No, iba con mi compañera. Pues aquí hay un problema grave, ya le digo, que la multa que asciende desde el mes de septiembre sin haberla pagado a abril, que estamos del 2024, es de 4.850 euros. ¿Qué me está contando? Sí. ¿Qué me está contando? Sí, 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 claro, es que las multas hay que pagarlas, señora. Es que las multas hay que... Pero si no me llega nada, ¿yo cómo lo tengo que pagar, señor? Si sabe usted perfectamente que se ha metido usted con el vehículo por unas zonas peatonales. Aquí hay una denuncia donde si hay que pagar la denuncia... Hay que tener una verificación, como que esa foto está ahí... Discúlpeme, no sé quién es esa persona que se mete por medio. No, ese es mi hijo, ese es mi hijo, pero... Pero, vale, pero, a ver... El problema es que ustedes se metieron por una zona peatonal, y aquí hay una cuenta de 4.850 euros. Pregúntale... Pero dígale que se calle a su hijo, por Dios. No, que usted es el de... Que te quieres callar, que te quieres callar. Claro, por favor. Yo no sé quién es por qué... Dios. Usted es el de... Soy el gerente. Soy el que manda. Claro, me llega una denuncia... Pero es que... Sí, pero he hablado con el teniente alcalde, que somos amistad. Digo, oye, mira, José Luis, me ha llegado una multa y tal. Dice, la he visto. Dice, esto hay que pagarlo. Dice, porque iban riéndose en el coche. Porque se ve por las cámaras que ustedes estaban metiéndose por una zona peatonal y se iban riendo. Estamos de vacaciones en Palma, Mallorca. Eso es normal. Hay unos vídeos de las cámaras. Y ja, 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 y ja, ja, ja. Y hay que... Pero mira por dónde te has metido y ja, ja, ja. Claro, claro. El ja, ja, ja. 4.850 euros. Pero a ver, que nosotras no estábamos ja, 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 por donde nos hemos metido. Sí, estaban ja, ja, ja. Claro. Y señor, que... Claro, y su hijo no para. Y no para su hijo. Que yo estoy de vacaciones. Es normal que me esté riendo. Y más en la situación que yo estoy. Ya, le entiendo. Bueno, pues no se preocupe porque es la solución de esta multa. Le estoy gastando una broma telefónica del programa Trevete de Cadena Dial. Madre mía. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás? Bien. Pero me ha estado un susto, Isidro. Y mira que te he pedido por las mañanas. Pues te paso con la copiloto. Espera. Con al que ya se pagaba. Que hasta pájaro de su día después de su tiempo. Me tiene que matar, cabrona. Un abrazo grande a las dos. Chao, bonitas. Chao, chao, chao. Chao, chao. Vale, pues no se preocupe. La entretengo muy poco tiempo. Es referente a un accidente que tuvo usted con el vehículo. Que ha tenido unos problemas de cervicales en la espalda. Y por fin ya la compañía ha abonado, digamos, la cuantía de 1.667,70 euros. Sí. ¿Qué tal está usted a día de hoy? Bueno, pues a ver, todavía sigo un punto. Es un punto, pero que bueno, va menos. ¿Y qué le duele cuando está usted sentada, cuando está usted de pie? Más que nada sentada, fíjate. Perfecto. Bueno, yo la llamaba por lo siguiente. Porque hemos pasado, por supuesto, la cuantía de lo que ha cobrado usted de indemnización. Porque ha sido de un mutuo acuerdo. Sí. Pero el problema está en que la compañía contraria ahora, pues no se quiere hacer cargo de esta factura. ¿Pero qué dice? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, doña María, es volver a ingresar este dinero. Pues es que yo no le tengo ahora mismo, o sea, que no le puedo hacer un ingreso. Pero ¿cómo no va a tener usted dinero si ha cobrado usted hace unos días los 1.600 euros? Ya tengo una hija y se lo he dado. Pero ¿cómo le va a dar 1.600 euros así de golpe? Si no le habrá dado tiempo. Bueno, yo sí le he dado tiempo, sí. Ya, pero ¿cuándo me lo va usted a ingresar? Bueno, no lo sé ahora mismo. Vale, una pregunta que le quiero hacer y con esto termino ya. Sí, hijo, venga, dime. Venga, sí, es que claro, es que como tiene usted que devolver el dinero, ahora usted no es amable. No, no, sí, soy igual de amable, pero solamente tienes que entenderme. No. Venga, sigue. Vale, pero que le voy a contar lo siguiente, que digo que si fuera aquí ya usted con la póliza. ¿Hola? Que te silencie, hombre, que te silencie. Dime. Ah, vale, que más silención. Pero, fíjese usted, encima me silencia. Ah, madre mía, coño. Vale, venga, que le estoy preguntando, digo que si fuera aquí ya usted con el seguro. ¿Y yo qué? Que si fuera aquí ya usted con el seguro. Sí. Sí. Joder, con los golpes, por Dios, con los golpes, señora, con los golpes. Pero atiéndame y cierro ya esto. Vamos a llamarla, a ver. Ponte tú ahora, ¿vale? Dime, hija. Mamá, pues, ¿qué pasó ayer con lo del seguro? Que me ha dicho la cría, la nena, que te llamaron, no sé qué. Tenía que devolver la indemnización y rápidamente el número de cuenta. ¿Qué dices? Que después ya lo peleábamos con un abogado. Y entonces llamé al seguro y me dijo el seguro que eso son estafas, que no haga mi caso. ¿Pero tú estás tranquila? Sí, claro que lo estoy. Bueno, no va a estar usted muy tranquila porque la estoy escuchando la conversación. Soy el del seguro, que dice usted que es una estafa. Ah, ¿que es una broma telefónica? Claro, es que lo que tienes que escuchar es atrévete de cadena dial porque soy Isidro Montalvo y me voy a quedar con los 1.500 euros, me los voy a quedar yo. ¿Qué hago la madre que te parió? De parte de tu hija María, con todo el cariño. No, pero ¿cómo estás María? ¿Cómo estás? Pues evita. Una medicina, déjame cacharrear. Vale, gracias, hija de tu madre. Venga, las dos, la madre y la hija. Muchas gracias. Adiós, preciosas. Chao, bonitas, chao. Adiós. 15 años nuevo, para empezar. Igualmente. Por protocolo. Soy de la seguridad social. Vamos a ver, ¿ha mandado usted un escrito o algo? ¿Ha reclamado que quiere usted más dinero? No sé, algo pasa de eso, ¿no? ¿Pasa de qué? A ver, que a mí ya me han mandado. ¿Le ha mandado usted los 45 euros? No, me han mandado 130 euros. Sí. Y los 45 no. ¿Los de maternidad? Sí. Es que estamos valorándolo porque es que tenemos un derroche de dinero. Esto hay que cortarlo, señora. Ah, bueno, sí. Pues entonces seremos conscientes. Seremos conscientes para nosotros y para los más altos, no. No, para los más altos no. Lo que pasa es que sí es cierto que tenemos un país donde todo el mundo pide. A ver, claro. Sí, por pedir que no quede. Es lo que le digo, señora. Entonces, bueno, hay que sujetar un poco a la gente y decirle a mí a usted. Sí, sí, hay que sujetarla. Lo que le digo, ¿usted está tan necesidad económicamente ahora como para pedirlos? Pues es que quieres que te diga, sí, porque es que tengo una pensión muy bajita de viudedad. Es decir, ¿está usted con unos gastos que está usted al cuello? Sí, 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 por supuesto que sí. ¿Pero está usted viajando entonces o qué está haciendo usted? Sí, a viajar. Ya a ver dónde estoy viajando. Al Caribe. No, porque hay mucha gente que se está yendo de cruceros, hay mucha gente que está enganchada al bingo, hay mucha gente que va al baile por las tardes, que va al baile... Pues no, no hago nada de eso. Y se toma unos refrescos con otras personas, es que claro. Bueno, hoy me voy a tomar un vermú con mis amigas, a lo mejor. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa, si no le importa a usted. Yo es que tengo contacto directo con los reyes. Ah. A ver, le estoy escribiendo la carta. Hola, me llamo María Ángeles y quiero que me manden ustedes los 45 euros de la Seguridad Social. Hombre, si puede ser un poquito más, es que no puedo responder. ¿Cuánto quiere usted más? ¿Cuánto? Dígame usted cuánto. Pues por lo menos 300 euros, si voy a reclamar, porque me lo tenían que haber subido desde el mes de abril. Y una pregunta que le hago yo a usted, ¿qué va a dejar usted en la ventana para cuando venga a los reyes? Pues un vaso de leche, el zapato. ¿Sí? Claro. A ver qué me dicen los reyes magos. De todas maneras, como responsable de la Seguridad Social, si no le importa, la voy a cantar un villancico. ¿También? Mire. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos para María Ángeles, que ha pedido ya 300 euros, euros más, para gastárselo solo a las amigas, que se quiere tomar un vermucito. Ya vienen los reyes magos. Pero cantate un poco más, a ver. Pues yo que esté haciendo lo posible, es que yo trabajo en la Seguridad Social. Ya, pues es que no te puedes dedicar a cantar. Yo le voy a pasar un momentito con Baltasar, que está al otro lado mío. La leche que te va a nadar. Pero que le está gastando su hija una broma telefónica desde el programa Atrévete de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo. Muchas gracias, ¿eh? Un beso grande y un feliz año. Un feliz año para ti. ¡Felices reyes! ¡Sigáis haciendo estas cosas! ¡Muchísimas gracias! Pues claro que sí. ¡Adiós, María! ¡Adiós! ¡Adiós, preciosa! ¡Adiós, adiós!